Esto que digo es para recordar Al que la queda supo trabajar Esfuerzo y tiempo estuvo de por medio Con mucho orgullo nunca tuvieron miedo Siempre pelearon, siempre defendieron Lo que ahora tengo yo sé que es por ellos Es importante que nunca olvidemos El tiempo pasa y no nos rendiremos Nuestra cultura, nuestros ancestros Nosotros somos los nuevos maestros Llenos de orgullo y de buen sentimiento Ya nos engañan, tenemos buen cimiento Esta ignorancia hay que combatir Esta pobreza no tiene que existir Educación para persistir Nuestro futuro, organización Es el tema, es la solución Somos unidos con esta canción Esto que digo es para recordar Al que la queda supo trabajar Esfuerzo y tiempo estuvo de por medio Con mucho orgullo nunca tuvieron miedo Siempre pelearon, siempre defendieron Lo que ahora tengo yo sé que es por ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!